La imagen de la modelo española, quien recuperó su figura rápidamente tras sus embarazos, iba acompañada de unas letras que dicen mucho de ella. En el calce que acompaña la foto, donde se le ve con su rostro al natural, en ropa de hacer ejercicios y con el cabello al viento, Águeda confiesa que es lo más la hace sufrir de este medio. Es decir, de la fama, como madre, expresó su impotencia, al no poder proteger, a sus pequeños, Micaela y Rocco, los hijos de la famosa pareja. Así. La que es capaz de romperse la cara por la gente que ama y que, sin embargo, aprendió a defenderse callada. La que sufre infinitamente al no poder proteger a sus hijos de la negatividad de este medio, relevó. En febrero, López respondió a las críticas que hizo una reportera a su hija a través de un contundente mensaje que le escribió en Instagram. Luis Fonsi también reaccionó ante la ofensa a la menor. Para finalizar su mensaje, Águeda, experta yogui, dijo que es una mujer de fe y positiva. Una mujer que cree en Dios, en el amor y en la energía, y ve siempre la vida de forma positiva aunque esté en mitad de una tormenta. Gracias arroba canigarcia por incentivarnos a ser valientes y mostramos tal y como somos sin importar lo que diga la gente después, concluyó. ¡Gracias!